Pues yo tengo un regalo para ti. Uy, por Dios, me voy a sentir eso. Porque, ¿qué es lo que me acabas de decir? ¿Yo? ¿Cuál es tu intérprete favorita en esto de las coplas? Marifé. ¿Por qué? ¿Qué tiene Marifé de Triana? Ay, yo qué sé. ¿Tú sabes que esta semana actúa Marifé de Triana aquí en Sevilla? Ay, sí. En el Lope de Vega el sábado. Pero tú sabes que estamos un poquillo lejos. ¿Te gustaría ir a verla? Hombre, me gustaría hablar con ella. ¿Y qué le dirías? Darle un beso muy fuerte. ¿Por qué? Casi un ídolo de toda la vida. Pero si tienes una fotografía de Marifé de Triana... Claro, gracias a ti la tengo. ...firmada por ella. Vaya que sí, vaya que sí. Es que claro. Y tengo más cosas tuyas aparte de las fotos de Marifé. Más cosas, muchas cosas. Yo lo entiendo porque Marifé de Triana... Oigan, es que es mucha Marifé de Triana, es que es mucha intérprete esta mujer. A mí lo que me encantaría es darle un beso. Me gusta mucho esa mujer, como persona, como tú. De momento lo de Lope de Vega, Maricarmen. Y ya lo del beso, ya lo veremos. Pero mira, no me digas que me va a invitar a verla. A ver, a ver si se puede hacer algo. O su, su, su. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, padre. Es que claro, es lógico, es lógico. Yo también conozco a Marifé de Triana de muchos años y entiendo esa emoción. Lo que pasa es que al sábado no nos vamos a poder esperar. No. Me parece muy bien. ¿Y eso? Marifé de Triana está aquí esta noche. Uy, por Dios, no me digas. Maricarmen. No me digas eso. Sí, señora. Y te la he traído para que esté contigo. Uy, por Dios. Y le des ese beso que yo sé que sueñas darle desde hace mucho tiempo. Uy, por Dios, por Dios, pero chiquillo. ¿Qué me dices? La recibimos. Uy, sí, por Dios. Recibimos a Marifé de Triana. Un aplauso, por favor. Bienvenida, amiga. Bienvenida, mira, mira. Mira. Mira, ¿cómo la tienes? Marifé de Triana. Me voy a retirar, me voy a retirar, porque ese es el momento de ella. Es un placer conocerte, de verdad. Porque, bueno, ya Ricardo me había hablado muchísimo cuando le mandé la foto, pero no me esperaba que iba a tener, bueno, pues la suerte de conocerte personalmente algún día. Es que eso no te lo esperabas. No, no, por supuesto. Si yo cuando vi la cosa en la tele digo, todo eso es de mentira, hija. Marifé, que es de mentira, dice. Pero es verdad. Aquí la vía. Uy, es verdad. Un abrazo, un abrazo. Está temblando, está temblando. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué le dices ahora? ¿Qué le dices? Es que me ha encantado toda la vida. Desde que yo era jovencilla, tengo ya 57 años. Siempre he estado cantando las canciones de usted. No me hable de usted, Marifé. Bueno, eso es todo el terminante. No, 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 no. Ay, por Dios, si mi marido supiera que yo fui aquí. Pero lo va a ver. ¿Cómo mi marido? Relájate un poquito, que me la voy a llevar. Pero es mi cuñado que está loco por ella, es mi marido y todo. Después, después le damos la cinta a ellos. Maricarien y mi vecina, una de allí, que estábamos siempre, digo, que está Marifé en la tele. Y yo ya la... Ay, por Dios. Maricarien, después ha hablado todo lo que quiera. Después un ratito. Mientras se viene conmigo. Ha sido un placer conocerte, de verdad. Gracias, gracias. Marifé de Triana, en la caja de Pandora. Marifé de Triana con nosotros. No me lo siento, querida. En esta noche, por favor. Venga. En esta noche de emociones. Sí, bueno, es muy bonito esto, ¿eh? Porque yo que soy una persona que me ilusiono, a lo mejor por las cosas que parecen más tontas, ¿no? Pero que en realidad son las que de verdad sustentan, ¿no? La vida y por las que merece la pena vivir. Mira que está todavía que no se lo cree ella, ¿eh? Detalles como este, pues es los que te hace creer que la vida merece la pena vivir. Sí, que merece la pena, merece la pena. Y además tú has sembrado mucho para esto. Hombre, yo he intentado, antes que ser artista, ser personas. No sé si lo habré logrado del todo o no, pero sí que es cierto que he ido por la vida más como persona que como artista. Porque creo, sinceramente, que la vida, todo esto es muy bonito. No te voy a decir que no me siento halagada de ser Marifé. Te estaría mintiendo y eso no me gusta porque jamás en mi vida he mentido. Pero creo que en la vida hay cosas mucho más importantes que también es el caso tuyo. Yo no lo digo porque estemos en un programa al aire, ni muchísimo menos. Es que sabes que es la verdad de... Es una gozada tener la suerte de encontrar personas como tú. Bueno, es la primera vez. Es difícil. Porque nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, pero es la primera vez que compartimos un plató. Es verdad. Y eso para mí también es un momento inolvidable. Porque ella es de las personas que siempre está. Cuando uno la llama, cuando se necesita, cuando se empieza, cuando se empieza. Hombre, es que cuando hay que echar una manilla a las personas es precisamente cuando empezamos, ¿no? Que a todos nos ha ocurrido. Yo empecé con 12 años y tú más o menos ya sabes mi trayectoria. Yo me quedé sin padre. Mi madre tuvo que sacar cinco hijos adelante, sufrió muchísimo. Tuvo que vender hasta la máquina de coser, la pobre mía. Entonces, yo creo que si cuando tú puedes, por lo que seas o signifiques, echar aunque sea una manita por pequeña, pues si no lo hicieras, vamos, no serías ni persona. Por eso también mucha gente, cuando Marifede Triana dice adiós a los escenarios, empieza a preguntarse, ¿por qué? Como ese disco. Como el disco. Que te devuelve a nosotros. Sí, bueno, tanto mi marido como yo pensamos que todo tiene un principio y tiene un final en la vida, ¿no? Y dijimos, bueno, pues me retiro y tal. Pero bueno, luego las circunstancias, que no vamos a mencionar ni vamos a entrar en más detalles, pues sabes que no me gustan mis cosas íntimas. Pues a veces te obliga la vida, ¿no? Por esas circunstancias. Y bueno, aquí estoy otra vez dispuesta a luchar. Ahí te tenemos, el año pasado, en el escenario de López de Vega, el regreso que fue de Marifede Triana. Pues quítalo porque me voy a poner nerviosísimo cuando me veo. Compañero, por favor. Es que no me gusta, ¿eh? No me gusta escucharme ni verme. Muchas manías como artista, como estrella, Marifede Triana a la hora de, no sé si en un plato de televisión, desde luego que no, pero a la hora de salir a escena estas cosas de tengo que poner tal... No, no. Yo simplemente me presigno, eso sí, lo he hecho siempre y siempre tengo una palabra para Jesús, ¿no? Y le digo, bueno Jesús, tú que eres ese amigo que nunca falla, pues no me falles esta noche, échame una manita, ayúdame, para que el público quede contento, para que la actuación salga bonita. Y es la única manía que tengo, eso sí, siempre se lo pido. ¿Cómo está Marifede Triana? Bueno, un poco cansadito y ya sabes por qué. Sí. Nos vamos liando aquí ahora a contar la historia. Las cosas se han estabilizado un poquito después de esa mala jugada que yo tantas, tantas veces he pensado lo cruel que a veces es el destino, ¿no? Quizás, fíjate, yo digo siempre que como había sido todo tan hermoso, tan extraordinariamente grande y hermoso, he sido una privilegiada, no como artista, sino como persona, no de encontrar esa persona en mi vida. Era todo tan bonito y tan grande y tan hermoso que, bueno, algo no podía ser así. Todos llevamos un poco, como dice la copla de María de Lau, esa crucecita a cuesta, no de vez en cuando en nuestra vida. ¿Por qué es así esto? Pues yo creo que algún día, en otra galaxia, en otro mundo, en otro lugar, quizás tengamos la respuesta. Hoy por hoy, desgraciadamente, no nos vamos a comer el coco porque, por más que preguntemos, no vamos a encontrarla. Ni vamos a hablar tampoco de cosas tristes. No, además, si yo estoy encantada y muy contenta y tú no sabes por qué. Esto es un lujo, Marifé, en el Hotel Melián Los Lebreros, que tenemos que mencionarlos a ellos también, que se han portado muy bien con este programa, para que pueda Marifé de Triana estar esta noche en directo en Giralda Televisión con ese restaurante, la de esa maravillosa que tiene, bueno, la carne a la brasa, que tú sabes, el tejado. Tú vas de toda la vida ahí. Es que en ese hotel estoy como en mi casa. Desde que entro, pues ya vamos, todo el mundo, ¿no? Besándome, hola. Aquí está la niña otra vez. La niña, ya ve, con maño ya que me atusas. La niña, la niña es una niña, es una niña. Yo sí, de verdad, que me siento como en casa. Y ahora, como tengo por las circunstancias, ¿no?, vengo sola y eso, pues, la verdad es que se agradece mucho que te traten con ese cariño y con ese respeto. Y el sábado que nos vas a cantar en el teatro. Porque el año pasado... No te lo quiero ni decir. El año pasado ella fue muy valiente, como mujer valiente que es, y dijo, podría hacer un espectáculo con mis éxitos, pero no, voy a cantar los temas nuevos. Que eso para el público de la copla es como... Pero eso fue distinto. Era la presentación del disco. Era un concierto para que la gente conociera todas las coplas y las canciones que van en el disco nuevo. Pero esta vez, no, esta vez van cosas del disco también, como es lógico que ya son conocidas, como el muero por la copla, que lo cantan ya todas las niñas. Y todo esto, pero al parte, pues, van, pues, infinidad de éxitos, ¿no?, que la gente ya conoce. Porque si no, no me dejan salir del escenario viva. Además, que verdad. María Fede Triana, bienvenida siempre a tu tierra. Muchas gracias. Un reencuentro hermoso. Tenemos que verla más veces, ¿eh? Hombre, tú sabes que... Tenemos que quererla más intensamente. La pena es que vive un poquillo lejos de aquí, ¿no? Porque en Torremolinos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te van a poner dentro de nada? Bueno, es que ahora me he cambiado. He ido... Estamos viviendo en Torremolinos desde el día 10 de septiembre. Y allí dormimos por primera vez, la primera noche, el día 10. Y, bueno, pues, el alcalde Pedro, que es una bellísima persona, llama a un hombre encantador, pues, dale que te pego, dale que te pego, que quiere poner... La calle donde vivo es una avenida grandísima, ¿no? Y sí, dentro de unos días ya llevará mi nombre. Pero yo se lo he agradecido muchísimo porque estas cosas, estas diferencias, siempre las agradezco. Soy una persona... Mi madre decía que persona no agradecida, mal nacida, y es verdad. Y yo soy agradecida. Se lo agradezco infinito a Pedro, pero vamos, que tampoco estaba ni obligado ni... Que yo paso un poco de estas cosas, la verdad. Un gran premio tenerla hoy conmigo en Gira de la Televisión. Se lo voy a agradecer como se le agradece a las artistas las cosas, que yo creo... No tienes que agradecerme nada. Que es la manera que más le llena el corazón una vida apasionante, la de Marifé de Triana, como tantas y tantas artistas, como tantos y tantos personajes, como esa Carmen de España. Ya, pero yo quiero hacer una salvedad, que estoy aquí esta noche, y os agradezco que me hayáis invitado, pero tú sabes muy bien por lo que estoy aquí. Yo estoy por un tal, no sé si lo conoceréis, si tendréis mucha idea, pero se llama Ricardo Castillejo, ¿sabe? Y por eso estoy aquí esta noche, única y exclusivamente a ti. Y yo de alguna manera, y esto es cierto, sigo en esto porque esta mujer en su momento supo decirme las cosas que yo necesitaba escuchar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Decía lo del personaje, mujer, valiente...